Bienvenidos a mi casa Si ya se que os enseño mi casa 50.000 veces Pero es que hoy es muy guay Porque vamos a quedarnos aquí a dormir Andrea y yo Por primera vez hemos preparado un jueguecito Le he dicho tráete un par de botellitas de vino Que te las debo de la otra vez Que me ayudaste a montar muebles si no bebimos vino Pues hoy tráete unas cuantas botellas de vino Y la tía se ha traído 3 botellas Así que ¿Estáis preparados? Pues venga ¡Suscríbete al canal!